Hola, mi nombre es Juan Felipe Orejuela y en este video vamos a hablar sobre difusión por resonancia magnética y tractografía. El movimiento bruniano, observado por Robert Brown en 1827 y descrito por Albert Einstein en 1905, es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido, ya sea líquido o gas, y se da como resultado de la agitación térmica y de los choques contra las moléculas de dicho entorno. En el contexto de la resonancia magnética, los movimientos moleculares afectan tanto los valores de tiempo de relajación longitudinal T1 como los valores de tiempo de relajación transversal T2. Sin embargo, en difusión solo implica los movimientos de traslación molecular y no los de rotación o vibración. Es importante también anotar que, a diferencia de los valores T1 y T2, la difusión es independiente del valor del campo magnético. Actualmente, la resonancia magnética es la única técnica que permite la visualización y el cálculo de la difusión molecular en vivo directamente a partir de los movimientos moleculares de traslación del agua libre. La difusión por resonancia magnética es un estudio de imagen diagnóstica basado en la restricción de la movilidad de las moléculas de agua en los tejidos biológicos, cuya principal aplicación en la práctica clínica actual es valorar cualitativa y cuantitativamente los tractos de sustancia blanca, evaluando el estado de la permeabilidad de la membrana celular, mielinización e integridad axonal. ¿De qué depende la difusión en las moléculas de agua en el cerebro? Bueno, van a depender de la proporción de agua extra-intracelular, de las estructuras extracelulares y moléculas grandes, principalmente en procesos patológicos, y de la orientación física del tejido, como por ejemplo, la dirección de las fibras nerviosas. El protocolo típico de imágenes de difusión por resonancia magnética comienza con la producción de una imagen de referencia B0, obtenida con todos los gradientes de sensibilización a la difusión desactivados. Inmediatamente después, se aplican los gradientes de difusión individualmente o combinados, con el fin de producir un conjunto de imágenes sensibles a la difusión en varias direcciones. Se deben obtener al menos tres series que pueden estar a lo largo de los ejes X, Y y Z o en tres orientaciones perpendiculares de manera arbitraria. Los protocolos actuales generalmente obtienen imágenes en 6, 20 o más direcciones. Sin embargo, 3 es el mínimo de direcciones en cualquier caso. Si S0 es la intensidad de la señal de un punto en la imagen de referencia B0 y los coeficientes de difusión específicos para cada dirección en el mismo punto son Dxx, Dyy y Dzz, las intensidades de la señal de las imágenes Sx, Sx, Sx y Sx originales en las direcciones X, Y y Z son dadas por la ecuación 1 observada en la pantalla. Estas imágenes originales no se suelen ver por separado, sino que se combinan en un único conjunto final para el diagnóstico. Estas imágenes combinadas se conocen por varios nombres, imágenes ponderadas por difusión, imágenes isotrópicas o imágenes 3. El método más común de combinación de imágenes es tomar la media geométrica descrita en la ecuación 2. Ya hemos hablado de los tejidos biológicos son anisotrópicos, por lo que tienen múltiples coeficientes de difusión que varían según la dirección y están representados por el tensor de difusión, una matriz de números de 3x3 como se observa en la pantalla. El término trace proviene del álgebra de matrices que significa la suma de los elementos diagonales de dicha matriz, es decir, el trace del tensor de difusión es igual a la suma de Dxx, Dxyy y Dzz. Ahora, usando el valor promedio del trace, es decir, la suma de las diagonales dividido entre 3, se reduce la difusividad multidireccional en cada punto en un solo número que puede considerarse un coeficiente de difusión aparente consolidado o ADC. Por tanto, los términos trace promedio y ADC se utilizan a menudo de manera intercambiable. Los efectos T2 se pueden eliminar matemáticamente en la imagen de difusión para crear una imagen paramétrica pura de coeficientes de difusión aparentes, el mapa ADC. El mapa ADC se crea dividiendo la señal de la imagen trace por la señal S0 de cada punto correspondiente en la imagen de referencia B0 y luego tomando los logaritmos como se muestra en la ecuación número 3. Entonces, hasta ahora hemos hablado de que las imágenes por difusión comprenden un grupo de técnicas en las que se utilizan valores propios calculados y vectores propios para crear imágenes que reflejan diversas propiedades de difusión de un tejido. Las imágenes ponderadas por difusión regulares producen imágenes basadas únicamente en la suma o promedio de los valores propios. La suma de los valores propios se llama 3, mientras que su promedio se llama difusividad media o coeficiente de difusión aparente. Además de estas técnicas existen otras de obtención de imágenes a partir de secuencias de difusión como el mapa de anisotropía fraccional o mapa de factor anisotropía. La anisotropía fraccional o factor anisotropía es el índice asociado a la cantidad de asimetría de difusión dentro de un voxel, definido en términos de sus valores propios como se describe por la ecuación 4. El valor de factor anisotropía varía entre 0 y 1. Para una difusión isotrópica perfecta, los valores propios son iguales, el elipsoide de difusión es una esfera y el factor anisotropía es igual a 0. En la difusión anisotrópica progresiva, los valores propios se vuelven más desiguales, el elipsoide se vuelve más alargado y el factor anisotropía tiende a 1. El mapa de factor anisotropía es una visualización en escala de grises de los valores de factor anisotropía en toda la imagen. Las áreas más brillantes son más anisotrópicas que las áreas más oscuras. A partir del mapa de anisotropía fraccional, es posible generar un mapa donde se asignan colores a los voxeles según una combinación de anisotropía y dirección. También se le llama mapa de anisotropía fraccional de color, mapa de dirección de fibra o mapa de textura de difusión. La asignación de color es arbitraria, pero la convención típica es que el color está definido por la orientación del vector propio principal, es decir, la dirección de las fibras de sustancia blanca que pasan por el voxel, y el brillo está definido por el valor de anisotropía fraccionada en dicho voxel. Ahora bien, además de las secuencias obtenidas en la difusión por resonancia magnética, también es posible generar una representación tridimensional de los tractos de sustancia blanca mediante una técnica conocida como tractografía. Entonces, como mencionamos anteriormente, la tractografía es una representación tridimensional de la imagen por tensor de difusión, donde los tractos de sustancia blanca son generados a partir de métodos determinísticos que utilizan algoritmos de asignación de fibras mediante rastreo continuo, teniendo en cuenta el ángulo que se forma entre las direcciones principales de voxeles adyacentes y el factor anisotropía. Veamos un ejemplo para entender la base de la generación de las imágenes de tractografía. Supongamos que esta es la matriz de voxeles que hemos obtenido en el estudio de resonancia magnética. Definimos entonces un umbral para el factor anisotropía, típicamente 0.2. De esta manera, eliminamos los voxeles que están asociados a tejidos que no son de interés en este contexto, como el líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, dadas las características imaginológicas del edema, esta información también se pierde. Usualmente el edema que se presenta adyacente a una lesión, constituye uno de los mayores retos durante el abordaje diagnóstico de las imágenes de difusión, ya que no es posible describir las fibras de sustancia blanca en esta región y su relación con la lesión o patología. Al igual que en el mapa de anisotropía fraccional, en tractografía los tractos usualmente son visualizados por un código de colores que depende de la dirección de las fibras neuronales, donde el azul representa los tractos que van en dirección superior-inferior o inferior-superior, el verde para los tractos en dirección anteroposterior o posterior-anterior y el rojo para los tractos en dirección medio-lateral o lateral-medial. Es importante tener en cuenta que durante la interpretación, esta codificación permite identificar la dirección de la fibra, pero no el sentido. Es decir, no es posible diferenciar entre vías eferentes y aferentes. Posteriormente, se realiza un recorrido voxel a voxel evaluando la vecindad con el fin de definir, a partir del ángulo formado por los vectores propios en cada voxel, las conexiones y los diferentes tractos. En el ejemplo que veníamos observando, el color de la orientación de la fibra y el ángulo formado entre voxeles nos permitirían identificar claramente dos fibras de sustancia blanca. Usualmente los voxeles son del orden de milímetros y la resolución espacial de las imágenes de difusión es suficientemente buena para su uso en la práctica clínica cotidiana. Durante el abordaje diagnóstico utilizando imágenes de difusión y tractografía, es importante tener presentes ciertas consideraciones generales. En primer lugar, como habíamos anotado anteriormente, la imagen por difusión es una técnica basada en la difusión del agua, por lo que no es posible distinguir entre vías eferentes y aferentes. Asimismo, pueden existir irregularidades de la información generada, ya que los métodos comunes de procesamiento son sensibles al cruce o toque de fibras generando trayectos erróneos en ciertas estructuras, como por ejemplo en el cruce de fibras del nervio óptico en el quiasma óptico o en la deocusación a nivel del puente del tracto córtico espinal. Por otro lado, en presencia de edema o en la evaluación de casos de enfermedades desmielinizantes, existe pérdida de la información asociada al proceso patológico que debe ser considerada durante la interpretación y reporte de hallazgos. Y finalmente, es muy importante un conocimiento adecuado de la neuroanatomía para la correcta identificación de los diferentes tractos de sustancia blanca en el sistema nervioso central. Dentro de las principales aplicaciones clínicas de la difusión por resonancia magnética en la actualidad, se encuentra la evaluación de tumores cerebrales. Algunos autores han demostrado la importancia de las imágenes de difusión, específicamente del ADC, la cual contribuye significativamente en el desempeño de la imagen diagnóstica en el abordaje, caracterización y clasificación de masas cerebrales intraaxiales. Otra aplicación de la imagen de difusión por resonancia magnética es en la evaluación de accidentes cerebrovasculares. La isquemia cerebral conduce a variaciones en el espacio intra y extracelular debido a una falla de la bomba sodio-potasio y otras bombas iónicas. El movimiento del agua dentro de la célula se vuelve más limitado, dando como resultado un edema citotóxico. Además, el entorno intracelular se vuelve más viscoso, lo que restringe aún más la difusión y disminuye el coeficiente de difusión aparente. La difusión por resonancia magnética mejora la detección de isquemia porque revela las alteraciones en la difusión del agua antes del aumento neto del contenido de agua en la fase subaguda del infarto. La hiperintensidad de la difusión y los cambios en los valores de ADC se pueden encontrar en minutos desde el inicio de la isquemia. La difusión por resonancia magnética es mucho más sensible que las imágenes convencionales en la detección de isquemia temprana. Las imágenes ponderadas en T2, incluyendo las imágenes FLER, solo pueden detectar isquemia típicamente 1 o 4 horas más tarde, ya que las anomalías de la señal en esta secuencia se relacionan con el aumento posterior del contenido total de agua en el área infartada. Otra de las aplicaciones de la difusión por resonancia magnética, específicamente de la tractografía, es en el bañamiento quirúrgico para definir límites de resección, realizar mapas de neuronavegación intraoperatoria y poder predecir déficits posoperatorios. Entre otras aplicaciones clínicas en el sistema nervioso central de la difusión por resonancia magnética, está la evaluación diagnóstica de procesos infecciosos, el diagnóstico y seguimiento de enfermedades desmenilizantes y en la evaluación de desórganes neuropsiquiátricos y neurodegenerativos. Espero que haya sido útil este video y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.